¿Cómo reconozco mi alma? ¿Qué es el alma? ¿Cómo opera el alma? ¿De qué se trata el alma? ¿Existe el alma? ¿Qué es el alma? Porque tenemos ideas del alma desde el ángulo religioso, que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente uno debe indagar, investigar en uno mismo, te lo ponen afuera como todo, ¿ok? Todo lo ponen afuera. La importancia de la atenta observación, porque siempre es la número uno para poder evolucionar. Quien no se observa, no se transforma. Quien no se transforma, no cambia. Quien no cambia, no vive. No es. No se conoce. Por lo tanto, es un desconocido de sí mismo. Así que, primero que nada, tomar conciencia de eso. Entonces, ¿cuál es la clave? Para mí, en lo personal, he investigado muchísimo, he leído muchísimo, o sea, he trabajado, imaginate que conocí al maestro, vos sabés, a los 19 años, desde los 19 años que me estoy observando, desde que lo conocí, porque la primer clave que me dio es observar de Marcelito, atenta observación. Entonces, bueno, de ahí extraje ese principio, gracias al maestro, por supuesto, que fue el que me reveló todo, donde me hizo, a los 20 años yo estaba leyendo Klinamurti, qué sé yo, por ejemplo, el libro de Gurdjieff, muy importante, que en realidad es de Upencky, que es su discípulo hablando con Gurdjieff, fragmentos de una enseñanza desconocida, que habla maravillosamente del observador y lo observado, que es un poco lo que estamos hablando ahora. Ahora lo que está pasando con la física cuántica, con la comprobación de que ya la ciencia entra en el nivel de la espiritualidad y se ponen a la par, lo escuché el otro día Bruce Lipton diciendo algo maravilloso, como diciendo, bueno, existe la intuición, perfecto, ¿cuál es el campo intuitivo? ¿Qué es el campo? Y el campo es en donde se expresa, vamos a decir, la realidad, y se mueve la realidad invisible, que termina operando sobre la realidad visible. Exacto. Eso dice la física cuántica, que es exactamente lo que estamos hablando nosotros ahora. Por lo tanto, la física cuántica es equivalente, en este momento de la evolución humana, ya la ciencia empieza a equipararse, que eso es muy bueno, que empiece a existir un poco este equilibrio, ni a hablar si nos metemos con temas chat GPT, inteligencia artificial, y todo lo que significa todo eso. Pero bueno, después si querés hablamos. No sé si llegaremos hoy, porque me gusta que desarrollemos profundo, pero te juro, Marce, que hace unos minutos te iba a decir, proponerte, invitarte, para que en nuestro próximo encuentro empecemos a hablar de esta inteligencia artificial. No, yo tengo... Sí. ¿Te parece? Tengo unas ideas muy... Sí, no para ahora, no para ahora, porque si no lo queríamos. Bueno, pero lo de nuevo, tengo muchas ganas, estoy trabajando yo también mucho con ese tema, y estoy observando para adelante cosas que se vienen, que me gusta estar atento. Así que sí, te parece que eso lo vamos a desarrollar. Obviamente. Sí. Por supuesto. Excelente. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Primero tenemos que tener en cuenta dos cosas, que es lo que te da la clave de la atento observación. ¿Qué es la atento observación? ¿Cómo opera? ¿Cómo sirve? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata la atento observación? Es aprender a observar lo que pensamos en una primera instancia. Olvídate de lo que sentimos. Y de entrada, vos decís, no, no, no hay que sentir, hay que sentir con ego astral. No, no, no. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No, o sea, cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque no tenés equivalentes en tu conciencia para poder decodificar lo que sentís. Y entonces sentís cualquier cosa que crees que es una cosa y es otra. Y hay un desperdicio de tiempo y de oportunidades enorme en relación a eso. Entonces, vamos a centrarnos en profundidad. A medida que avanzás, claro, a medida que vas avanzando, ahí sí podés hacer una auto-observación desde el corazón. Porque primero es... Ahí está. Es la observación primaria, ¿no? Primero la primaria. Por eso vamos a entrar con lo primaria para ir a atento observación profunda que es lo que tenemos que ver después. Claro. Entonces vamos a atento observación primaria. Sola, vamos a decir. Después nos vamos a meter en atento observación profunda. Pero bueno, lo primero, para poder entender esto, es decir, bueno, tengo un diálogo interno, ¿no? O sea, la mente, el parloteo de la mente en el mundo del pensamiento. Si yo no tomo conciencia de lo que pienso y no estoy en atenta observación observando lo que estoy pensando, ¿qué pasa? Vamos a entrar en un estado de incongruencia permanente porque vamos a pensar en una cosa, sentir otra, decir otra, hacer otra. Primer clave del despertar de la conciencia que hablábamos recién. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se desata ahí? Especialmente lo principal, que sería el segundo punto, que es reconocimiento consciente de nuestra alma. Ahí tenemos que empezar a reconocer nuestra alma. Pero primero observar lo que pensamos. Olvídate de las emociones, que sería lo que sentimos. Entonces, olvídate de eso y estemos atentos en observar lo que pienso. ¿Por qué? Porque ahí se esconde detrás del diálogo interno, detrás del parloteo de la mente, el susurro ultra débil del alma. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? El lenguaje del corazón. ¿Qué es qué? El lenguaje de la intuición. Total. ¿Ok? Entonces, la intuición comienza a desarrollarle cuando despejamos el mundo del pensamiento, el diálogo interno, perdón, déjámonos cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando despejamos el mundo del pensamiento, porque empezás a observarlo y empezás a estar arriba de la sustancia mental que compone al pensamiento y sacás la cabeza, primero estamos adentro sumergidos dentro de la sustancia mental que compone al pensamiento, adentro del lago hay oleaje, ese oleaje que es el diálogo interno que genera olas adentro de la sustancia mental y nos perdemos y nos ahogamos dentro de esa lógica mental. Ahora, ¿qué pasa? Lo que hay que empezar a poner, conciencia de enfoque, que es lo que hablamos, que es el segundo punto, reconocimiento consciente de nuestra alma, ¿ok? Es cómo reconozco mi alma, qué es el alma, cómo opera el alma, de qué se trata el alma, existe el alma, qué es el alma, porque tenemos ideas del alma desde el ángulo religioso, que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente uno debe indagar, investigar en uno mismo, te lo ponen afuera como todo, ¿ok? Todo lo ponen afuera. Porque está bien, ¿está mal eso? No, está bien, es lo que hay, es la primera etapa, vamos a decir, para tratar de intuir que hay algo más y te pones a rezar y todo, ¿está perfecto? Sí, pero ¿en relación a qué? ¿Está? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestro primer maestro interno y el más importante de tu vida y el único que debés reconocer en profundidad más allá de todos los que nos puedan guiar, como mi maestro, como el maestro Yosco Alvala que yo tuve gracias al cielo, que me dio la oportunidad de empezar a trabajar sobre mí y empezar a conocerme. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando uno observa lo que pensamos, te vas a dar cuenta, Marce, que en lo profundo existe ese diálogo interno muy pequeñito que te está advirtiendo de cosas o que te está diciendo tal cosa y que no lo escuchamos y no le damos pelota en nuestro término. ¿Ok? Y eso lo que generalmente pasa es como diciendo, bueno, a ver, un ejemplo concreto. Vamos a ir a un lugar. El lugar tiene una energía rara. ¿Dudás de entrar o no? ¿Entendés ese lugar? Lo que sea, un boliche, una discoteca, no sé, lo que te guste. ¿Entendés, no sé, la cancha, lo que sea? Depende de lo que elijas. Pero no interesa, un restaurante. Entonces, bueno, vas a entrar y ¿qué pasa? Y tenés la advertencia a través de la intuición que es el lenguaje del corazón que es la sugerencia del alma la que te está diciendo no entres ahí porque está todo mal. O no entres ahí, acá no. Entonces vos o le haces caso o no le haces caso. ¿A qué le hacemos siempre caso? Y acá metemos lo importante en el segundo punto que es tener conciencia de que tenés una personalidad y que tenés un alma. La personalidad está formada por el ego y por un montón de yoes ¿Ok? Que generan todo este proceso como ser el yo hijo, el yo marido el yo hermano el yo cuñado tenés el yo familia el yo trabajo el yo profesional ¿Ok? Mirá todos los yoes que hay adentro de la personalidad y todos esos yoes no manejan la misma calidad y cantidad de energía. Para eso tenemos que conocernos a nosotros y entender porque no tratás lo mismo a tu hermana que a tu mamá a tu esposa que a tus hijos ¿Entendés? Entonces son distintas calidades y cantidades de energía tanto emocionales como en el mundo del pensamiento que son totalmente variadas y no desconocemos porque no nos conocemos eso es lo que pasa por eso es tan importante nuestro trabajo Bueno entonces seguimos escuchar la voz del alma empezar a discernir por eso alguien puso sobre el discernimiento es supremamente profundo como decir bueno porque vos cuando empezás a despejar el diálogo interno cuando te empezás a dar cuenta que tenés que estar ubicado en el observador que es afuera del mundo del pensamiento imaginemos que este es el lago de la sustancia mental y lográs emerger y ubicarte en el observador porque como habíamos explicado otra vez una cosa es un observador y otra cosa es lo observado que sería en este caso estoy observando mi pensamiento lo que sucede dentro de la sustancia mental que lo compone me empiezo a dar cuenta de que empiezo a vivir otra realidad pero la clave para no caer otra vez adentro del mundo del pensamiento que estamos totalmente habituados el hábito de caer y de estar permanentemente en diálogo interno sin entender absolutamente nada de lo que nos pasa y sin escuchar la voz del alma que nos está advirtiendo y diciendo hacia dónde hay que ir como decíamos del carruaje que te acordás que eran los caballos que era el cochero los caballos la emoción el cochero la mente y teníamos el alma como el pasajero o sea el cochero hace lo que quiere y lleva los caballos a donde quiere o lo peor que es lo normal un hombre una mujer común que no se enfoca que no se auto observa ni nada la emoción sale para cualquier lado o sea que los caballos están desbocados vuelvo de vuelta entonces todo esto arma un cuadro específico y ahora nos vamos a meter en la sincronicidad nada más quiero hacer esta pequeña intro que es tenemos una personalidad y tenemos un alma que hay que diferenciar el alma está formado por síntesis por extractos por ideas por moralejas no por pensamiento es muy diferente lo que es el mundo del pensamiento a lo que es la conciencia del alma ¿ok? son dos cosas distintas que para poder desarrollarte tenés que entrar en lo que llamamos la mente abstracta no la mente concreta que es la que sabe dónde vas cómo te llamás el número de teléfono no sé las cosas concretas de lo cotidiano el laburo ¿entendés? y otra cosa es la mente abstracta que es el mundo de las ideas es en donde se ordenan las ideas de una lógica especial que es la lógica que traemos de vidas y vidas y vidas anteriores en las cuales arrojan una modalidad de razonamiento y de asociación de ideas que tienen infinitas variables y que van a dar lugar a un destino final una consecuencia por lo tanto ahí es donde empieza también a entender de que ah, pará el alma opera en ideas no es lo que pienso el alma o lo que creo o lo que siento no de ninguna manera operan extractos en ideas en síntesis la palabra más exacta es síntesis en moralejas de las cosas por eso ok, puede viajar ok, de cuerpo en cuerpo esos famosos 21 gramos que se hablan ok de esa famosa peli ok en donde cada uno empieza a darse cuenta de que bueno hay un peso específico del alma pero que lo forma la síntesis los extractos las ideas las moralejas ok bien una vez que entendemos esto entramos en otra una pregunta a ver si está bien si no corregime podemos decir que el alma es nuestro maestro interno indudable lo es absolutamente es el que hay que escuchar únicamente ese susurro que se escucha por detrás de las voces y de los pensamientos es a medida que comenzamos a trabajar en la atenta observación y empezamos a avanzar en este camino del despertar lo que vamos a comenzar es que ese susurro sea una voz clara exacto cuando se aclara esa voz claro ahí va la clave en qué momento de este proceso claro ahí va eso te dirá en qué momento de todo este proceso vos comenzás a darse cuenta se aclara esa voz se aclara esa voz que ya no es un susurro esa voz ya viene fuerte perfecto primero es que estamos adentro de la sustancia mental después estamos afuera o sea aparece el observador pero sigue en su actitud natural del observador adentro de la mente es el mismo afuera pero qué pasa tenés que generar una diferenciación cuál es no debo ni condenar ni justificar lo visto lo observado en donde condeno justifico bardeo vamos a decir vuelvo otra vez al mundo del pensamiento eso es lo que produce la diferenciación entre un observador entrenado y un observador que recién empieza a darse cuenta que puede observar lo que piensa que se da cuenta que existe lo pensado y que existe el pensador que existe el observado y que existe el observador porque generalmente todos quedan ahí pero nadie hace el próximo nivel que es lo que estás preguntando muy bien que es para poder despejar el diálogo interno ok y el parloteo de la mente como dice Krishnamurti para poder despejar todo eso lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que nuestro observador tiene que observar pero sin justificar y sin condenar fíjate lo primero que hacemos es sí pero no porque eso es el ego obviamente la primera no eso es lo primero después tenemos la condenación que ya es más evolucionada ojo es la otra polaridad pero es más evolucionada que la justificación ¿por qué? porque ya es culpa mía yo me equivoqué yo tomé malas decisiones ¿entendés? entonces pero ese autocastigo también es un autoengaño generado por el ego es decir el back porque en realidad el castigo cuando vos salís del ego el castigo lo que tiene que ser es una lección para vos no es un castigo pero cuando estamos en la personalidad lo vemos como castigo claro pero cuando comenzás a transmutar y comenzás a despertar te das cuenta que eso no me tengo que autoflagelar y lastimarme si me confundí si no tengo que decir esto es una lección la próxima vez que yo pase por esto yo ya aprendí de acá ok me abrazo y comprendo que esto fue una enseñanza para la próxima vez ahora aprendí que por acá no era por lo tanto por lo tanto la clave principal es decir no debo ni justificar que es la primera actitud del ego ni condenar que es la segunda actitud del ego es más evolucionado condenar igual pero no es número tres no estás afuera de la dualidad fíjate que la esencia dualista del pensamiento la raíz del mundo del pensamiento tiene una esencia dualista mide todo términos bien malo lindo feo blanco nuevo ¿entendés? o sea está generalmente golpeando en las orillas que era la famosa frase de Tabora que me encanta que es el río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar mira eso que hermoso la salida eterna hacia el mar hermoso que es lo que hace la mente vamos de una polaridad a otra permanente ahí está la famosa bipolaridad ¿entendés? va de una punta a la otra una punta a la otra una punta a la otra pero nunca sale la salida es el observador que es el número tres o sea la salida eterna hacia el mar ¿ok? la salida la salida la salida es el camino sí es encontrar el camino el sendero claro el sendero es el número tres ¿cuál es el sendero del número tres? el cero es el origen el tres es la expresión del origen el tres es el cero abierto ¿entendés? entonces es entender eso o sea y es que es el hijo del padre ¿te suena? entonces bueno padre, madre, hijo entonces bueno es entender ese concepto también ¿no? y ponernos en ese número tres el número tres es ubicarte aprender a ubicarnos en el observador ojo me vas a preguntar si no me preguntás seguro que la audiencia se pregunta o vos mismo ¿el observador Marce es el alma? no ¿no? es un punto de avanzada es un punto de avanzada de la personalidad que vamos a se llama vulgarmente el yo superior el yo discípulo el yo espiritual como lo quieras pero es un punto de avanzada de la personalidad que se acerca muchísimo al alma es lo más cercano al alma hasta que finalmente sí pero es el observador el que va a detectar el susurro del alma no el mundo del pensamiento entiendo claro ya que fue muy finito lo que dijimos recién lo voy a volver a repetir porque es muy pero bueno ya estamos en atenta observación profunda maravilloso ok entonces es que entender el concepto que la autentica observación profunda es el observador ¿para qué? para poder transformarse en un discípulo del alma ahí está el discipulado de la vida ¿no? ya hablaríamos eso pero es para otra para otro para otro evento bueno nos metemos en la sincronicidad me parece que con esta base ya podemos arrancar wow ¿estás de acuerdo? qué flor de base qué flor de base bueno por eso igual hay muchísimo la base está claro podemos hablar toda la vida de la personalidad del alma porque hay infinidad de cosas idealistas para observar y para comprender pero lo más importante es entender cómo operar con la atenta observación que es el observador sin justificar y sin condenar lo visto ¿ok? hermoso bien vamos a empezar voy a leer punto por punto y vamos desmenuzando juntos Marce porque si no se va a hacer muy lunga dale yo te acompaño son cinco renglones por cada uno de los puntos más o menos el segundo es el mal lado bueno vamos atenta observación profunda conciencia conciencia de enfoque en cultivar y profundizar la atenta observación en nuestras actividades diarias acabamos de hablar la atenta observación que es un ratito en la atenta observación verdadera real tardamos 30 segundos con suerte porque al toque la mente se dispersa con cualquier cosa con cualquier cosa un sonido que suena no sé la música que se prendió tu señora que te llama el celular como un gran elemento distractorio celular o sea generar una campana dimensional la atenta observación que pueda contemplar todo eso es algo muy profundo por eso pero estoy sintetizando porque quiero enfocarme en la sincronicidad entonces la primer clave es conciencia de enfoque conciencia de enfoque de enfocar en la atenta observación conciencia de enfoque acordate de la atenta observación y necesitas conciencia de enfoque frase clave y súper importante en la vida no tenemos lo que queremos en la vida no tenemos lo que queremos en la vida obtenemos lo que enfocamos ¿qué está enfocando tu mente ahora? observa esa es la frase sigo entonces conciencia de enfoque para entender qué es enfocar la importancia de la conciencia de enfoque conciencia de enfoque en cultivar y profundizar la atenta observación en nuestras vidas en nuestras actividades diarias al estar presente por atenta observación por atenta observación lo voy explicando al estar presente y consciente en lo que pensamos en nuestra mente en lo que sentimos en nuestras emociones en lo que decimos en nuestras palabras y en lo que hacemos en nuestras acciones la congruencia lograda nos ofrecerá una plataforma lo suficientemente apta para poder reconocer más fácilmente las sincronicidades en nuestra vida es lo que acabamos de explicar que di la plataforma para poder entender sin atenta observación no vas a reconocer ni a detectar ninguna sincronicidad porque te desconocés y pasan de largo ¿ok? no las ves punto correcto ¿estamos de acuerdo Marce? sí, sí total total si no si no estás atento pasan de largo punto número dos que hablamos también recién un poco para poder introducir reconocimiento consciente de nuestra propia alma a medida que el paso uno la atenta observación ¿no? o sea atenta observación profunda diaria sostenida se empieza a construir y se va desarrollando de manera natural en nosotros se torna necesario ir colocando nuestra conciencia de enfoque cada vez de manera más profunda pero ahora no solo en nuestro diálogo interno formado por infinidad de pensamientos sino en empezar a detectar mínimamente la voz interior de nuestra propia alma acabamos de hablar que opera en una primera instancia como un susurro lejano en relación con el padroteo del mundo del pensamiento nuestra intuición finalmente es el lenguaje que utiliza nuestra propia alma o sea el lenguaje de nuestro propio corazón esta es la voz interior que generalmente nos guía en momentos de incertidumbre y dificultad la conciencia intuitiva es una herramienta poderosa para detectar sincronicidades y comprender finalmente sus profundos y trascendentales significados wow ok vamos bien vamos bien marzo wow tercer tercer punto acá ya se pone un poco más tangible primero vamos con los intangibles porque venimos venimos del espíritu a la tierra ok somos lo invisible no somos el cuerpo físico pero no hace falta que diga esto todo bien si a esa lo tienen súper clara seguimos entonces punto 3 atenta observación profunda a lo que sentimos ¿por qué? explicamos prestar profunda atenta observación a nuestras emociones ya que a menudo lo que percibimos emocionalmente sirve como indicador cuando las sincronicidades se aproximan deberemos explorar en nuestras emociones conscientemente buscando conexiones entre nuestras experiencias internas y externas por ejemplo cuando las sincronicidades se presentan manos que sudan frío en el cuerpo sensibilidad cardíaca expresiones tangibles ya por eso vamos bajando hacia la materia expresiones tangibles en relación a la percepción sincrónica sigo punto número 4 reconocimiento de patrones y conductas repetitivas este es un temazo atenta observación a patrones y eventos repetitivos en nuestra vida las sincronicidades generalmente se manifiestan a través de coincidencias con significados ya vamos a aplicar eso de situaciones que parecen suceder una y otra vez aquí se torna imprescindible que diferenciemos entre una coincidencia y una coincidencia con significado correcto le decimos siempre que es una coincidencia gol de River gol de Boca en simultáneo al mismo tiempo es una coincidencia está bien puede significar algo sí puede pero es muy mínimo otra cosa es una coincidencia con significado que sería vas caminando por la calle y empezás a ser una persona y esa persona aparece al interés es una coincidencia con significado pero qué pasa qué pasa atención que porque hablo de patrones y conductas repetitivas pero qué pasa si a esa persona te la volvés a encontrar por supuesto evidentemente es mucho más profundo y otra vez más te la volvés a encontrar sin querer y ella también qué significa que ahí pasa algo y que tiene que haber un reconocimiento profundo y vos mismo te empezás a poner nervioso porque qué está pasando la inteligencia de la naturaleza que es la que orquesta las señales en la vida emite esa conexión que es la fuente vamos a llamar la fuente manda esas sincronicidades para que vos puedas participar vamos a decir del efecto sincrónico que está generando la inteligencia de la naturaleza pero necesitas algo muy importante que es que el punto número 5 la plataforma de manifestación ahora nos vamos a meter